En fin, y está el ministro en línea, el ministro Carlos Basombrío, el ministro del Interior. Carlos, ¿qué tal? Buenos días. Chema, ¿cómo le va? Buenos días. ¿Cómo está usted? Pues hay una pequeña, hay una ligera confusión con esta cosa de la tramitación del caso Toledo, etc. Sí, sí, sí. Sería bueno que no. Yo estoy un poco preocupado porque si bien he visto que casi toda la prensa ha entendido la naturaleza de los hechos, un diario muy importante del país, ha confundido de tal manera las cosas que puede crear en la opinión pública una distorsionada de lo que ha ocurrido. Este diario señala que no hay una orden de captura en el mundo, fuera del Perú, para Toledo. Yo lo que quisiera precisar, en primer lugar, algo que yo pensaba que todos sabíamos, es que las órdenes de captura se dieron el día viernes por el juez Carguancho a nivel nacional e internacional. Entonces, la primera precisión es tremendamente importante. Hay una orden de captura nacional e internacional porque las órdenes de captura se dictan en el país de origen. El segundo punto, que me parece bien importante aclarar, y yo pensaba que ya estaba más o menos claro, es que lo que hace la Interpol Perú es pedir a la Interpol Mundial, que tiene sede en Lyon, no es a la Interpol Francia, también hay algunas confusiones al respecto, a la Interpol que tiene sede en Lyon, que es la que lanza la alerta roja al mundo. Sobre eso también ha habido una serie de confusiones. Le quiero aclarar, y los documentos de la naturaleza del caso son reservados por órdenes de Interpol Francia, pero yo tengo, y tengo el número de la resolución que ya la he visto en la pantalla, esta resolución de orden de alerta roja a los 190 países del mundo, que son partes de la Interpol, salió, como dijimos, el mismo viernes. El mismo viernes. Hemos hablado hasta con el jefe de la Interpol Mundial para acelerar el proceso, y horas después del anuncio del juez ya estaba la orden de alerta roja. De nuevo, esta alerta roja no es una orden de captura, es una alerta roja. Luego de eso, cada país del mundo es soberano para tomar sus propias decisiones. Para capturar o no capturar. O sea, nosotros... Es algo más fácil de entender, pero el titular de un diario de hoy me ha causado realmente una sorpresa muy grande. No es que el juez peruano no le puede decir a la policía de San Francisco que captura al señor Toledo, para decirlo directamente. Yo pensé que eso era claro para todos. Lamento que de repente hemos sido, debió ser más didácticos. Claro que sí. ¿Nos hemos demorado? ¿Perú se ha demorado en hacer las cosas o no? Por favor. No se ha demorado. Pero, Chema, la orden de captura la emite el juez, el jueves a las 11 y 10 de la noche. Ok. 11 y media de la noche, por instrucción precisa mía, que hemos estado monitoreando minuto a minuto, porque la detención de este requisitoriado en particular es muy importante para el Perú, para su dignidad, para su justicia. A las 11 y media salió la orden, a las 12 y 10, o sea, 40 minutos después, Interpol Francia acusó recibo y la mandó a sus oficinas jurídicas, como hace con todas las órdenes del mundo. De allí, nosotros hemos establecido una constante comunicación explicando desde la urgencia el tema que no podía ser tratado como cualquiera, y lo conseguimos. El viernes, hacia la una de la tarde, ya estaba la alerta roja mundial. Entonces, este titular, a mi juicio, por error, estoy seguro, transmite a la opinión pública de que esto no ocurrió. Esto no ocurrió atribuyendo, además, implícitamente al gobierno una actitud cómplice con este personaje. Me parece muy, muy delicado que la opinión pública pueda confundirse al respecto. Ministro Gasombrío, lo que dice el diario El Comercio en el interior, no se refiere tanto a las gestiones del Ministerio del Interior, sino a la Cancillería, ¿no? Yo soy periodista también, y las portadas deben coincidir con los interiores. Ahora, respecto del fondo de lo que el comercio dice. En el texto que dice A, y un texto que dice C, lo que prima en cualquier lector es la portada grande. Y esa portada no corresponde con los interiores. Ahora, respecto de lo que se dice en el artículo, leo. Era necesario que la Cancillería peruana remitiera la solicitud al consulado norteamericano en el Perú y esta se transmitiera a la Embajada del Perú en Estados Unidos y luego al Departamento de Estado en Estados Unidos. Con el visto bueno de esta oficina, un juez norteamericano podía emitir la disposición de captura a la policía local. Bueno, la tesis no es que el Ministerio del Interior no haya hecho lo que le correspondía, sino que el gobierno en otro sector, ¿no? No estoy hablando para defenderme a mí, sino por la preocupación que me da que pueda haber algún sector de la opinión pública que llevado por una información, a mi juicio, totalmente equivocada, importada, pueda pensar que el gobierno peruano no hizo todo lo que correspondía porque creo que ha habido una puscritud al 100%. La Cancillería hizo todo lo que tenía que hacer y han sido las autoridades de los Estados Unidos los que formalmente nos han contestado que no van a dar la orden de captura porque el documento que envió la Fiscalía a solicitud del gobierno de los Estados Unidos a juicio de ellos era insuficiente. Por tanto, no iban a ordenar la captura de Alejandro Toledo. ¿Qué quiere decir que sea insuficiente? Que probablemente, yo estimo, esto se va a... ¿Por qué es tan contundente el tema? Se va a completar, fundamentar y tener esa orden de captura en los Estados Unidos en los próximos días. Lo que sucede es que mientras esa orden de captura en los Estados Unidos, que como el público sabe, de los países son soberanos y las órdenes de captura internacionales se deciden si se aplican o no en cada país del mundo. No es que no haya la orden de captura. Sí, claro. Yo imagino que el lunes eso... Imagino que el lunes eso debe estar resuelto, pero entre tanto, este requisitoriado de la justicia puede escaparse a cualquier lugar. Es más, nosotros manejamos informaciones de muy buena fuente, que está tratando de huir a Israel. De repente ya lo hizo. De repente ya lo hizo. Parece lo más probable, Carlos. Lo más probable. Parece lo más probable. Y que en este momento estaría... Nosotros hemos alertado a las autoridades israelíes desde el viernes mismo de este riesgo. Ellos son conscientes de este riesgo. Nuestra embajada en Israel está actuando, trabajando fuerte para lograr... Digamos, ojalá, ojalá que no lo dejen entrar a Israel, porque Israel sí es parte, hasta donde entiendo, de los 190 países que tienen alerta roja. Estamos haciendo todas las acciones internacionales que corresponden para tratar de tenerlo lo más pronto posible acá. Yo quisiera ratificar porque no me preocupa que confundan a la gente que es el Ministerio del Interior o no. A mí me preocupa que haya sectores de la opinión pública que con natural desconfianza, natural desconfianza, piensan que todos están para proteger a todos. El gobierno tiene una profunda convicción de que a quien caiga todos van a ser detenidos y tratados con las mismas varas que la justicia pida. Y me parece que nos causa un grave daño la confusión que genera ese titular, no estoy diciendo que sea de mala fe, pero que notoriamente transmite una afirmación sobre los hechos que no corresponde a la realidad y que de cierta manera aclara en su propio artículo. Yo sí estoy bien preocupado por eso porque es un diario muy influyente y crea una corriente de opinión que distorsiona la naturaleza de los hechos. Lo que sí está claro es que nosotros no podemos ordenar que se le detenga a Toledo ni en Estados Unidos, ni en la Cochinchina, ni en Israel, ni en ninguna parte. La orden del juez es a la policía peruana para que lo busquen fue el centro y el centro del país. Y se notifica, claro, el estatus del señor Toledo a nivel internacional. ¿Por qué es lo más probable que se encuentre yendo a Israel? Esema, porque hemos recibido... A ver, tuvimos información incluso de qué vuelo se iba a ir. Correcto. Que ya la prensa lo ha difundido también. Sí, sí, sí. Que tenía pasajes comprados en ese vuelo. Ok, clarísimo. No sé, ojalá que no, ojalá se haya asustado y no haya subido a ese vuelo. Pero es lo más probable, ¿no? Sí, es lo más probable. Es lo más probable. Por eso, como saben, hemos estado minutos buscando cualquier modalidad que nos permita la ley para tratar de impedir algo que, a mi juicio, es una ofensa a la dignidad del país. Gracias, Carlos, por esta comunicación muy amable. Buenos días. El ministro del Interior, Carlos, va sombrío. Y este tema que alguna gente está... Como hay versiones y cosas, se confunden un poquito. Bueno, lo ha dicho el ministro del Interior, explicando su posición. No porque nosotros querramos, la policía de cualquier país puede detener a nadie. Y lo que nos ha dicho es que el Estado peruano... La soberanía de los estados. Que el Estado peruano, tanto el Ministerio del Interior como el del Interior, han hecho todo lo que podían... En el plazo adecuado. Aunque el Departamento de Estado norteamericano haya juzgado que el sustento judicial es insuficiente y que por esa razón no ha transmitido la orden de captura al juez de California. En eso estamos. 9 con 38. Volvemos enseguida. Hay más en este tramo ya final de esta edición de Amplación del Domingo. Volvemos de inmediato.